Michelle Citeau, Catalina de Aragón. Los ojos caídos, el pelo peinado a raya, el tocado ajustado y el halo acentúan el tono severo de este sobrio, tranquilo y reflexivo retrato, que representa a su modelo como una santa, en homenaje a su carácter devoto. Las cas y las rosas que se alternan en el lujoso collar de oro, así como las conchas que bordean el corpiño del vestido, permiten suponer que se trata de Catalina de Aragón, Catherine en inglés. Citeau, que nació en Estonia y se formó en Brujas como discípulo de Hans Memling, trabajó en Italia y España, siguiendo la tradición holandesa de pintar retratos detallados en un estilo muy pulido y realista. De hecho, es improbable que una fotografía hubiera captado mejor el parecido. Aparte de unas cuantas obras religiosas verdaderamente exquisitas, pintadas en colores brillantes pero sutiles, sólo se han conservado unos pocos de los magníficos y penetrantes retratos de Citeau, de los que esta obra constituye un buen ejemplo. ¡Gracias! ¡Gracias!